Hasta Valera llegó el campeón de la Copa Bridgestone Libertadores, el campeón de América, River Plate. Impresionante el colorido para recibir a Trujillanos, al utaje de Rodi Zambrano, el ecuatoriano. Los saludos de rigor en la previa. No vi bien el campo de juego, lamentablemente. No acompañaba al marco, al espectáculo. Se cortó bastante el pasto de como lo había conocido River. Sí, 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 de ayer a hoy. Después fíjate que la pelota por el piso iba saltando constantemente. El pase de 3 o 4 metros se les complicaba a los futbolistas porque era muy difícil tener precisión. Un primer tiempo en el que no se movió el marcador. Contragolpe y el remate de James Cabezas para Obero al córner. 34 minutos, gira libre de Pisculici. Buena respuesta abajo de Díaz. Así lo vivía Gallardo. Hay penal para River en esta acción. Tiro libre de Piscu. Se pide mano de Gerardo Mendoza dentro del área. En la que viene a continuación. Atención. Esta es todavía la respuesta del arquero. Ahí pedía mano Iván Alonso que estaba al lado de la acción. La discutía Barovero. Dani, parece que la quiere sacar. La quiere sacar. Yo no veo intención del jugador de Trujillanos. El tema es que quedaba Alonso solo. Sí, lo que pasa es que acá lo que se juzga es la intención. No importa si después se quedaba solo o iba al gol. El tema es la intención. Y yo creo que él claramente demuestra que no tiene ninguna intención. La pone hacia atrás. Hasta quiere sacar la mano. Y la pelota le va ahí. Más allá de que tenía un largo recorrido. Llegaba Casco con Driuzzi. Remataba, atajaba Díaz. Otra más para River en el cierre del primer tiempo. Con Iván Alonso buscando su gol. Llegarían las alegrías en el segundo tiempo. Ante Díaz y se cortó. Ya en esos últimos 10 minutos se vio otra intención de River. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Un River mucho más punzante. Un River imponiendo condiciones desde el juego. Que volvió a llegar en el arranque del complemento con Piscurici. Que probaba de todos lados. Y se la hacía picar cerquita al arquero. Pero no podía Lugo Mercado en el rebote. Aquí sí, el gol de River a los 10. Gran tiro libre de Leonardo Piscurici. Se mete en el ángulo del arco de Leandro Díaz. Festejo que ya es característico de Piscu. Había un dato muy bueno de Silvio Maverino que lo quiero buscar por aquí. Piscurici, 4 goles de tiro libre en River. El último de tiro libre de River por Libertadores. ¿Sabés quién lo había marcado? ¿Quién? Marcelo Gallardo. Hoy técnico. Así que un dato valioso el que nos entrega nuestro compañero. Llegaba River con Alonso tocando para Piscu. Alcanzaba a tocar la Díaz. Daba en el travesaño. Qué remate que se fue. Impresionante. Impresionante. Pero no se transformaba en gol. Pasarían 17 minutos de arrancado el complemento. Y River se encontraría con el segundo tanto. Remate de Piscurici. Díaz da rebote. Le queda a Lucho González. Remata. Nuevo rebote de Díaz. Tardaron mucho en volver los defensores. Fíjate que tiene dos rebotes Lucho González. Y los defensores todavía no habían llegado. Ahí no lo acompañaron muchos arqueros. Más allá de que podemos discutir el rebote que él pudo haber evitado. Sin embargo, o dar un rebote hacia un costado sería que la pregunta le venía complicada. Hace ese movimiento con la mano de sacarla. Hace un costado pero le sale para adelante. La rebota demasiado y es un rebote inconveniente que favorece al que llega de frente. Respuesta de Trujillanos. Remate de José Páez. Muy buena respuesta de Barovero. Siempre una, ¿no? Sí, uno de los mejores arqueros que yo vi en mi vida en River. Aquí el gol que no se vio. Mercado, Mora, Mercado, Alonso, gol. Es un lateral de Mercado. Muy libre Mora para devolver. Otra vez la pelota con Mercado. Y el gol de Alonso. El agradecimiento nuevamente para el cuerpo técnico de River. A Nahuel Hidalgo y la gente del cuerpo técnico. Centro de Mora. Martínez definía desviado. Y en el último minuto del partido será muy bueno el rebate de Iván Alonso. Ya se olvidaron de Alonso que era el principal problema, ¿no? Porque todos dicen, no, Alonso es grande. Ya está, listo. Ahí está. Desapareció el problema. Y lo conocía muy bien Gallardo y sabía para qué lo traía, ¿no? Para que haga goles, para tener una alternativa de Alario. Me parece que Mora se complementa tanto con Alario como con Iván Alonso. En la fecha 2 del grupo 1, River recibirá al Zao Paulo, el equipo del Patón Bauza. Mientras que Trujillanos visitará a 10 trongues en La Paz.